Puebla Redbox Ismael Gómez y Raúl Calma, el sonido fantástico Somos Corazón ha dolorido, debe ir De la noche a la mañana, ya no me has de ver Corazón ha dolorido, debe ir De la noche a la mañana, ya no me has de ver Debe ir, ya no he de volver Y en las puertas de tu casa, ya no me has de ver Debe ir, ya no he de volver Y en las puertas de tu casa, ya no me has de ver Porque seguimos imponiendo el ritmo Para que no baile Ni lo goce Eric Huesos Y Conqui Miquitochi En Chicago Marco Méndez Publicidades El Chiquitín En Queens New York Corazón ha dolorido, debe ir De la noche a la mañana, ya no me has de ver Corazón ha dolorido, debe ir De la noche a la mañana, ya no me has de ver Debe ir, ya no he de volver Y en las puertas de tu casa, ya no me has de ver Debe ir, ya no he de volver Y en las puertas de tu casa, ya no me has de ver Y el original sonido con ballet de Julio Cavañas Estás escuchando a mi grupo Y el saludo va para el sonido pamello en Chicago DJ Ángel Y DJ Heavy Y que suene el tambor Ritmo Y este es otro éxito más De Puebla Red Force En Aurora Y Chicago Y Lino Música Música Gracias por ver el video.